Claro, el mundo del deporte se divide entre los que miran el torneo local, me imagino el hincha de estudiantes viviendo, nada, la consagración de ayer, que va a tener su momento, pero si vos mirás las tapas de los diarios en nuestra mesa, César Luis Menotti, el hombre que cambió la historia del fútbol argentino, dice La Nación, en Clarín, un genio del fútbol, Menotti, 1938-2024, el Quijote de la Cancha, le puso página 12, a los 85 años murió César Luis Menotti, el histórico director técnico que logró la primera estrella de la selección argentina. Gracias por el fútbol, un Menotti blanco y negro sentado en una pelota de fútbol, el fútbol llora a Menotti, el diario popular, y la recorrida que incluso llega a la prensa internacional, murió César Luis Menotti, adelante señor Agustín Castro. Sí, bueno, la noticia de ayer justamente que empañó la final entre estudiantes y Vélez, ayer falleció César Luis Menotti, un pensador, si se quiere, del fútbol, un maestro, falleció a sus 85 años, él estaba con un cuadro grabado de anemia, y por ahí alguno pensará, sobre todo por ahí la gente que no lo pudo ver, yo en mi caso la verdad que no lo pude ver, pero sí entiendo el legado que dejó en el fútbol, entiendo la idea que plasmó en el fútbol, entiendo el antes y el después que él marca en el fútbol, porque yo lo definiría como un inventor de la selección argentina, él es el inventor de la selección argentina, porque claro, él fue el primero que le empezó a exigir a la selección, hoy todos exigimos a la selección argentina, queremos que gane, vemos un jugador, queremos que vaya a la selección, lo pedimos, el primero que pensó en todo eso, en toda esa idea de proyecto, en la idea de selección argentina por encima de los clubes, fue Menotti, porque pasa algo que antes de la llegada de Menotti a la selección argentina en el 74, la selección argentina no era importante, era casi algo en lo que no se entrenaba, no se le daba importancia, venía de muchos fracasos, y de hecho no tenía una estructura, no tenía nada, era algo muy amateur, si se quiere de alguna manera, y esto contaba justamente Menotti, cuando llega por primera vez como jugador a la selección argentina, de lo que vio en ese momento, y de justamente cuando, justo cuando comenzó a surgir la idea de proyecto que se trasladaría años después, escuchá. Te lo cuento porque ahí es donde yo empiezo a tener proyecto de selección en el recuerdo, ¿no? Subí a la concentración, estaban los técnicos jugando una carta, y cuando abro la concentración me dice Néstor Rossi, no me acuerdo, piso, pieza 11, voy a la pieza 11, estaba Ernesto Grillo, no dormí con el diario, y los cigarrillos fumando, mirá el deseo del diario. Te cuento esto porque todo me hizo pensar que no jugaba yo, me llevaban un de suplente. Me levanto a la mañana en el mesa de billar, anota a los jugadores, ratín, grillo, Menotti. Nunca habíamos entrenado. Yo en el vestuario, cuando me cambiaba, le digo, discúlpeme, Ernesto, yo nunca jugué de 8. No, no, me dice, juegue como usted juega siempre. Así debutó en la selección argentina. Y así fue siempre. Claro, bueno, ahí justamente explica lo que él nota, era justamente llegar, bueno, vos cómo jugás, jugás por la derecha, te pusieron que juegue de 10, juega por la derecha, no, no, no se la tomaba en serio, de hecho los clubes no querían ceder jugadores, muchas veces, y los jugadores tampoco querían ir, porque era más importante pelear por una libertadora que era la selección, algo que hoy es justamente todo lo contrario. Él arma un proyecto, él profesionaliza a la selección argentina, le da un prestigio, él de hecho pone esto de la selección argentina por encima de los clubes, pero lo hace a través de un reglamento de selecciones que firman todos los presidentes de todos los clubes, en el que se ven obligados a que la selección argentina está por encima de todo, empieza a organizar giras, también empieza a organizar partidos de la selección argentina con las mejores selecciones del mundo, pero no solamente eso, sino que además forma cuatro selecciones argentinas. Y alguno dirá, pero ¿cómo sería eso, esa movida? Y escuchá como lo contaba justamente el propio Menotti. Y claro que yo tenía un proyecto de selección, siempre lo tuve en la cabeza, hice proyectos, cuatro proyectos, hice cuatro selecciones, selección del interior, mis amigos me decían, vos estás loco, no vas a traer un solo jugador de afuera, no, voy a hacer una selección argentina. Ese predio que está ahí también, nosotros lo donamos un millón seiscientos mil dólares para el predio de AFA, es decir, yo dejé la vida ahí. Bueno, ahí justamente también explicaba un poco lo que él dio por la selección argentina, ya desde el pensar el proyecto, desde ejecutarlo, desde también justamente un acompañamiento en ese momento de dirigentes como Bracuto, justamente la dirigente de Huracán, en el 73, el primer logro importante es justamente dirigir a uno de los equipos más importantes de la historia, si querés, que fue el Huracán del 73, que logra un metropolitano. Y después de ahí pasa justamente con Bracuto como cabeza de AFA, pasa a la selección argentina. A partir de ahí, su irrupción fue tan importante que surge una doctrina en el fútbol, que es el menotismo justamente, y alguno dirá que sería eso, sería justamente esta visión de jugar bien al fútbol, de tratar bien la pelota por encima del resultado, que justamente es algo que después lo termina enfrentando con Bilardo, que pensaba todo lo contrario. Pero de hecho, su importancia, la importancia de esa idea es justamente tan relevante porque entrenadores de los que hoy hablamos todos los días, por ejemplo como Guardiola, era muy fanático de Menotti, de hecho tuvo varios encuentros, él vino varias veces acá a reunirse con Menotti para charlar de fútbol. Y después lo que te contaba justamente que esta rivalidad con Bilardo después terminó llevándose hasta estos días, porque hoy todos nos ponemos de una vereda o de otra, si se quiere, del lado Menotti y del lado Bilardo. Yo justamente te contaba antes, también hace un ratito, de que en mi caso, por ejemplo, sin haberlo visto, siempre fui más del lado Menotti, con esta idea de que siempre tratar bien la pelota y tratar de llevar un buen juego te va seguramente a traer mejores resultados. Y escuchá justamente cómo explicaba Menotti la idea del juego que tenía. Tiene cuatro acciones el fútbol, defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego, que se llama espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. Cuando un periodista dice, yo hubiese puesto a Pere en vez de a García, vos nunca vas a poner a Pere en a García, porque nunca vas a entrenar. Entonces vos decís que García jugó mejor, que jugó mejor. Vos no digas lo que vos pondrías, porque vos no tenés ni idea. Porque para decir eso vos tenés que entrenar toda la semana y ver el jugador como está. Si el periodista hace los cambios. Bueno, esta también justamente explicaba un poco la idea del juego que tenía. De hecho, un mensaje que es algo que tiene mucha razón, ¿no? Porque es verdad, el periodismo habla, todos hablamos, ponemos ideas. Pero claro, ahí él explica básicamente que justamente el periodista nunca, nunca, no sabe realmente qué es lo que pasa entre el entrenador y los jugadores. Ya después en 2019, él es designado director de selecciones nacionales. Él fue la persona que respalda a Scaloni. Y te vas a acordar de esto, cuando todo el mundo lo mataba. Cuando todo el mundo decía, che, pero busquen un técnico serio, busquen, vayan por otro lado. Alguien que tenga experiencia. Alguien que tenga experiencia. Él fue el que lo respaldó a Scaloni. Y cuando él asume como director de selecciones nacionales, él habla de su visión sobre el éxito. Él siempre muy pensador, muy reflexivo, siempre sembrando como una inquietud sobre el juego. Y siempre con puntos de vista muy interesantes. Mirá, escuchá lo que decía. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga, ¿cómo perdimos este partido? Y que el otro, el amigo, le diga, bueno, pero jugamos bien. Bueno, ahí estaba justamente siempre con esas frases que te permiten como, nada, pensar un poco más allá y siempre salir un poco de esa vorágine, esta cosa de ganar, perder, tragedia. Él iba siempre como con un concepto un poco más profundo. Y una vez fue consultado sobre qué le diría al fútbol. ¿Al fútbol? Sí, qué le diría al fútbol. Y él dijo, yo le diría que cumplí. Y es algo que a mí me parece que estoy totalmente de acuerdo porque él marcó una época, porque marcó un estilo, marcó una idea, porque dejó un legado sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas para mí es que, además, porque fue nada más ni nada menos, como te decía en el título de esta columna, el inventor de la selección argentina. Agustín Castro, homenaje a César Luis Menotti, fallecido ayer. Se me ocurre también pensar que con tus 25 años el menotismo se ve que tiene larga vida por delante.